y bueno, vas a tener que esperarte un rato Lalo porque tenemos el resumen porque usted lo pidió, el doblete en el amanecer del encuentro de Moy Gutiérrez y luego con esta rola para doble play va a anotar Alec González le hacen dos carreras muy temprano al picheo de Digamboa y me parece Dani que al final de cuentas termina marcando el rumbo del partido sí, sí empezaron, al igual que el día de ayer, que Sultanes pega primero y se quedan con la victoria, aquí también atacaron temprano Jonrón, el primer Jonrón de Ornelas poniéndole arroz a la maraca y bueno, al final de cuentas iba a ser el niño de la película en la tercera entrada el equipo de los Sultanes de Monterrey atacó con Alí Solís conectando el imparable que abría la tanda Pepillo Cardona también se iba a meter a la película pero Hoff iba a apretar el brazo aunque se sacrificaban para avanzar a los corredores el ponche de Lizalde fue letal y luego vendría con esta rola de Chule Mendoza, terminaba el inning y Sultanes se iba en blanco el Harper Gamboa va a conectar este doblete en el capítulo número 4 a base de pantalones de velocidad y el Wild Pitch lo que son las cosas, el Wild Pitch iba a poner el partido tres carreras por cero y los Sultanes iban a tratar de regresar en ese mismo cuarto episodio Sí, aquí otro bombazo de Ramiro Peña que en su reaparición levanta la mano y dice estoy listo, la saca del parque y ahí se acercaba el equipo Reggio Montano tres carreras por uno En la quinta entrada los Sultanes de Monterrey volvieron a la carga y en la quinta también llegaron a tener corredor en la tercera base pero ligaron imparables Cardona y Caliste Ponchan Elizalde y la rola para doble play de Zoilo Almonte que termina aclarando el panorama iba a ser hasta el capítulo número 6 cuando los Sultanes de Monterrey iban a regresar de la mano de Chule Mendoza que conecta el cuadrangular y luego el doblete de Hazel Sánchez para que anotaran sobre el Jumbo Díaz Sí, el batazo a banda contraria demuestra el poder de Chule Mendoza y se metía en problemas Jumbo Díaz porque Hazel Sánchez conectaba sólido el batazo entre dos allá al fondo de Jardín Derecho y Central se ponía en segunda base y posteriormente esta jugada que creo que fue clave, Alex Sí, una jugada que no evita el sacrificio aunque le hace un gran lance y con este batazo de Javi Salazar produce la carrera que en este momento empataba el partido Sultanes de Monterrey iba a dejarla del despegue en posición anotadora cuando dominaba a Cardona Ozuna y luego el cuadrangular de la victoria para terminar el partido 4 por 3 el triunfo de los Diablos Rojos del México Roberto Ozuna va a ponchar a Caliste domina Elizalde rompiéndole el bat y luego va a ponchar a Zoilo Almonte para terminar el juego de 7 entradas y la victoria 4 por 3 de los Diablos para emparejar la serie mañana 7.30 la cita en el palacio en este momento